Si mañana me perdiera en un inmenso mar Y la noche me cubriera con su manto estelar ¿A dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería así No supiste ver lo que hay en mí No supiste ver lo que hay en mí Si tan solo un fragmento pudiera conservar Una final memoria para recordar ¿A quién me llevaría a mi destino astral? Hermosa compañía para la eternidad No sería a ti, no sería a ti No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería así No supiste ver lo que hay en mí No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti, no sería a ti Si la noche me cubriera con su manto estelar Si tan solo un fragmento pudiera conservar No, 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 no Pudieras conservar No, no, no No serí a ti